El único desgraciado que le toca estudiar un sábado Por pasar estas clases de refuerzo y todo por ponerme a grabar videos No puede ser, siempre pierdo mucho tiempo Aunque la paso muy bien con ustedes chicos Y los quiero un montón Pero, ay, clases de refuerzo Un sábado, una clase un sábado No voy de lunes a viernes, ahora me tengo que ir un sábado Ay, que triste, pero bueno, no pasa nada Dejen todo el mundo un like para que me vaya muy bien en la clase Allá voy, allá voy ¿Profesor? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, veo que la clase, bueno, el colegio está vacío Soy el único imbécil que le toca hacer refuerzos hoy Tú eres el único imbécil Esa imbécil de atrás también es otra Ay, guay Dice niño, profe, hágase para allá A ver, ay, guay Entren, entren, rápido Oye, ¿qué cosa? No voy a estar solo, al menos vas a ver a otra chica aquí Bueno, esto se pone interesante Vamos a ver qué va a pasar en la clase de hoy ¿Qué vamos a ver? Tengo que ver Bueno chicos, el día de hoy Vamos a empezar clases de nivelación Profe, me cerró la puerta Profe, me cerró la puerta, ábrame Tienes un punto menos por llegar tarde ¿Llegar tarde? Pero se acabó de... Ay, no puede ser, ya empezamos mal Hola, buenas tardes, niña Bueno Ey, no me hables tú, niño naco A ver, silencio Oye, eso es un insulto para mí ¿Sí? Bueno, bueno, voy a llamar a lista ¿De Truchana? Presente ¿Truchana? ¿Y Juancho el Calvo? Presente, profesor Y me llamo Juancho Carrancho No el Calvo ¿Leyó mal? Eh, Juancho el Calvo Carrancho Ah, tienes razón Sí, señor Dios mío Debe decirle a ese chamaco Ese pollocero Porque miren esos zapatos rotos Y pantalón Ay Oye, es verdad Viene sucio a la clase Con pantalones que no son de la escuela Ey, sucios Pero cómo que de la escuela Así está la moda de ahora Llego con esta moda ya un año y medio Así que no creo que pase nada A ver, usted no se preocupe, profesor Si quiere, yo el próximo sábado Llego con todo el uniforme correcto Y para que a usted no le pase nada Ni me mire el pantalón Que así se le sale Perfecto Y tras de hecho Profe Y tras de hecho Ni se baña Dice que tiene un año y medio Con esa ropa Ay Por un demonio Es lo que faltaba Pero tengo lavadora A ver Uy Profesor Déjate, tomo foto Y te subo a Twitter A ver ¿Qué? Ay, no A ver Estoy aquí al lado Con un hombre XT Cierro paréntesis Bueno, silencio ya Tú tienes un punto menos Por llegar cochino Y tú tienes un punto menos Por sacar el teléfono Uy Sí, profesor Por imbécil Sí Acállate, niño feo Dale, profesor Que queremos terminar ¿A qué hora termina la clase? Tengo hambre Quiero ir al descanso Otro punto menos No Vamos a hablar hoy De historia Historia, a ver Historia Bueno, entonces Como les venía contando La historia Se trata de Oiga Eh, eh Historia Sí, Simón Bolívar Eso Se durmió toda la clase Muchacho ¿Qué? ¿Ya pasó toda la clase? Ya pasó toda la clase Ay, Dios mío Pareció como si También estaba dormida Eh, pues sí, va mucha tensión ¿Verdad? Madre mía Sí Qué clase tan buena Uh Sí, sí Déjale Le tomo foto Y le subo a TikTok Con el mejor profesor del mundo A ver A ver Sí Tienes un punto extra ¿Viste? Oye, pero se van a dar cuenta Que estás estudiando un sábado Te van a decir Hoy, mire la imbécil Hace clases de nivelación ¿Qué? Es lo que Perfecto, perfecto Salgan, muchachos Salgan Ok ¿Entonces a qué hora volvemos a entrar? ¿Suena el timbre o algo? Sí, sí Dentro de 30 minutos pueden volver Ok, perfecto ¿Y tú no vas a salir a descanso o qué, niña? Ete, niño No te estoy pidiendo tu opinión, ¿ok? ¿Va? Bueno, está bien Ya está Adiós Ay, chicos No puede ser Mira, mira Ahí me sigue molestando Me tocó con una chica súper egocéntrica Estas clases de nivelación Pero tengo que concentrarme Me quedé dormido Llega a las 7 de la mañana Y ya son las 3 Y ni me di cuenta Pero bueno, no pasa nada Creo que lo único que voy a hacer Es esperar A ver, ya también me como las papitas Pero no traigo dinero encima Sí, soy bien pobre La chica esa tenía razón Pero no pasa nada A ver Antes de entrar a la clase Creo que voy a orinar No pasa nada Voy a echarme una orinadita Y... ¿Y el orinad es para chicos? ¿Dónde está? Bueno, me tocó hacerlo en el baño Perfecto Ahora sí, vamos a... Pero un segundo ¿Qué me está...? Esa puerta no abre Ni calando Ni tirando Oh, no Oh, no Oh, no ¡Profe! Dios mío ¡Profe, me escucha! ¿No me escucha? ¡No! ¡Profesor! ¡Eh! ¡Ja, ja! Dios santo Que estoy aquí ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Pero no me peguen! ¡No esperen! ¡No! ¡No cierres, imbécil! ¡Ay! La costumbre, perdón ¿Por qué cerraste la puerta? ¿Qué haces aquí, cochino? ¿Qué haces aquí? ¡Profe! ¿Profe? Estoy cerrado... No puede ser A ver, mira, escúchame No, menos que yo me quiera acercar aquí Mira, lo que pasa es lo siguiente Yo... A ver... ¿Qué haces en el baño de hombres? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! ¡Este es de mujeres, famoso! ¿Pero cómo que el ba... ¿Este es el baño de mujeres? ¡Eh! ¿No me estás viendo que... No hay un original para hombres, tonto? Déjate, toma una foto ¡No, no! ¡No me tomes una foto! ¡No! ¡No me la subas a TikTok! ¡No la subas a TikTok! ¡No la subas a TikTok! ¡No! 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 ¡No la subas a TikTok! ¡No la subas a TikTok! ¡No la subas a TikTok! Estoy de aquí atrapado Como un niño naco De Tepito ¡Oigan! Hay alguien por acá en la escuela Chomacos se fueron sin... Sin ver clase Estamos acá, profesor ¡No sé! ¿De qué me decen...? ¡Va a cerrar la escuela! ¡Va a cerrar la escuela! ¡Estamos tú y yo encerrados en el baño! De la escuela ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¿Pero qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te pasa? Nada Ataque de estrés Ah, ok Todo bien en casa, crack Mira, ¿sabes qué? En vez de ponernos a preocupar Tenemos que buscar una solución Tenemos que salir de aquí No quiero estar encerrado además ¡Me da algo! No puedo estar en lugares encerrados tampoco ¡Oye! ¿Qué hacemos? ¡Alejate de mí un poco! ¡Vete para atrás! Necesito espacio ¡Necesito espacio! ¡Pero lo que haré! ¡Te voy a sacar todo! ¡Todo! 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 ¿Por qué me golpea? ¡Ay! Si no fue mi... Oh, mira, le pegué tan duro Me pegaste muy duro ¡Espera! ¡Está funcionando! A mí siempre me enseñaron a poner el otro cachete A ver A ver, a ver Pégame, pégame ¡Ay! 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 No sirve, no sirve, no sirve No sirve Solo sirvió para la parte de la esquina esa Ya no sé qué hacer ¿Qué hacemos? Tenemos que salir de aquí de alguna manera Desde que el profesor cierre la escuela por completo ¡No podemos quedarnos una noche aquí! Y aparte es sábado y falta el domingo y lunes ¡No! ¡No puede ser! Es verdad Mañana no abren ¡Ah! ¡Tienes tu teléfono! ¡Y si llamas a alguien! ¡Cierto! ¡Soy una babosa! A ver ¡Ti-ti! ¡Qué fácil! El saldo del domingo está agotado Por favor, haces una recarga ¡Hijo de eso! ¡Aaah! ¡Se te acabó el saldo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y estás de hecho decías que no eras pobre Y ni tienes para hacer una llamada Aunque yo no tengo ni celular ¡Me ganaste, me ganaste! ¡Ay! ¿Y si te conectas al wifi de la escuela? Yo no uso wifi de la escuela, bach Y eso es muy de... No sé Pobres Pero ni siquiera tienes saldo Así que eres más pobre aún Bueno, voy a cortar la luz ya ¡No, no! Creo que no hay nadie ¡Profesor! 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 ¡Estamos aquí! ¡Profes! ¿Cómo escuchas este hueco, profe idiota? No puede ser Ese profesor no nos... ¡Ah, ya sé! ¡Me voy a tirar un pedo para que me vuela! ¡No, no, no! ¡Sáquemete aquí, bro! ¡Ay! Oye, no huele el profesor Oye, ya no sé qué hacer Y si te metes por la tubería A ver, mete la cabeza acá Yo te empujo Métela, métela Entonces tú no sabes cómo tratar a una dama, ¿verdad? ¿Tú eres una dama? ¿Eres mujer? Ahora sí te funo Ahora sí te funo ¡No, no, no! Espera, no me funes, no me funes Tenemos que escapar de aquí de alguna manera Ya sé Voy a romper este cristal de acá Y voy a gritar a ver si alguien me escucha ¡PROFE! 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 No puede ser Ahora que sé ¡Ah, ya sé! Mira, ¿cómo es que te llamabas tú? Eh... Truchana Truchana, mira Podemos intentar escapar ¡PROFE! ¡PROFE, míreme acá! Eh, ¿hola? Eh, profesor, ¡profesor, ayuda! Estoy acá con una loca encerrada ¿Qué hacen ustedes ahí? Uy Uy, por fin, el profe no era tan idiota Es verdad, no era tan tonto Al menos nos va a ayudar Y... Espera, ¿cómo va a abrir? ¿Hola? ¡Ay, santo, santo! ¡Ay, santa madre de Dios! ¡Ay, santo, maldito! ¿Qué hacen ustedes dos? ¿Qué están haciendo encerrados en un baño los dos? Intente abrir la puerta, profe Intente abrir la puerta por dos Pero, 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 no abre Chicos Profesor, ¿qué le están haciendo? Te estamos diciendo que estamos encerrados No sé qué le pasa a esas puertas truchas de la escuela Ay, Dios mío, y ahora Eh, 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 espera A ver, eh Si mis cálculos son científicos Si hacemos esto Las matemáticas cuadran correctamente ¿No tienes celular? No tengo celular ¿Tienes, tienes o no? Dios mío Yo tengo sal Bécil, de verdad ¡Santa madre de Dios! Estamos acá encerrados nosotros tres Y no sabemos qué hacer Que somos tres cerebros A ver, ya sé Pégale con la cabeza A ver, profe, póngase ahí ¿A dónde? En la esquinita ¿Ahí está? ¡Tome! ¡Ay! Pégale, pégale ¡Pégale, pégale! ¡Oiga! ¡Pégale, dale! ¡Eh, mire, funcionó! Rompimos uno Rompimos uno con la cabeza del profesor A ver, profe Rompió el orinal ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ay, niño feo! Este, ayúdame, porfas ¡Dale, pégale! ¡Pégale! ¡Oiga, pero! ¡Oiga, pero! ¡Oiga, pero! ¡Oiga, pero! ¡Oiga, pero! De pronto con el más calvo Podemos romper todo Oiga, no, esperen Estoy viendo una cosa A ver ¿Están viendo que la puerta de allá Tiene la perilla como dando vueltas? Sí Y ustedes intentaron fue Jalar la puerta Y no intentaron darle la vuelta Chicos Es más Los pasos Si no dicen nada al respecto De esto Bueno Sí Yo creo que a ti no te fue No, ya Me caíste bien, supongo Sí Bueno, entonces Entonces váyanse Ya, váyanse Ya O lo que pruebo Está bien Vámonos de aquí Oye Oye, truchina O truchana ¿Dime? ¡Chana! Mira, vamos a hacer una cosa Esto jamás ha pasado Bueno, no quedamos encerrados En un baño De una manera totalmente imbécil Y voy a llegar a mi casa tarde Y mi mamá me va a regañar ¿Ok? No pasó Y no es porque me haya enamorado de ti ¿Verdad? Pero me gusta Ay, Dios mío No puede ser En serio Así Te hablo luego Adiós Sí, ok Hasta luego Pero Ay, qué día más extraño, chicos No puede ser Como que nos quedamos encerrados Y perdimos todas las clases Pero ¡Aproveí! ¡Aproveí sin estudiar! Soy todo un crack Y ya no me toca venir Ni siquiera el sábado Ahora sí que sí Tengo más tiempo Para los videos Si quieren más videitos Así de épicos Recuerden suscribirse También dejar un like Suscribirse a la canal De mis amigos Que está acá abajo En la descripción Y vayan a ver Todos sus videitos Como el de Dante Como el de Trucha Como el de Pati Con el de Gatito Ron Ron Al de Cata Vayan a ver Todo el mundo Y se suscriben Rapidísimo Ahora sí Ya me voy ¡Hasta luego! ¡Vamos a jugar videojuegos A grabar! ¡Chuuu! ¡Suscríbete al canal!